Uh, 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 uh Te lo juro que jamás había sentido así Que no duermos en tres noches y eso es por ti Dime cómo hago para continuar mi vida Si no tengo a mi lado Tú ya sabes lo que siento y te lo confesé Una mañana tuve fuerza y nunca lo pensé Dime cómo hice para continuar las ganas Y no hacerte lo que quise Dime a ti Déjame tocarte y luego acariciarte Déjame besarte y la ropa quitarte Déjame tocarte, déjame Porque conmigo te sentirás en otra parte Cuando quieras escucharme cuenta con mi voz Tú no sabes lo que diera por tener tu amor Dime cómo haces que me tienes medio loco Y no me aguanto por besarte No me digas que no quieres porque ya no sé Ese rol de niña buena no te queda bien Dime cómo fuera Si me dieras la oportunidad mejor es una vera Y ahora déjame decir Déjame tocarte y luego acariciarte Déjame besarte y la ropa quitarte Déjame tocarte, déjame Porque conmigo te sentirás en otra parte Déjame tocarte y luego acariciarte Déjame besarte y luego acariciarte Déjame tocarte, déjame Porque conmigo te sentirás en otra parte En otra parte Déjame tocarte y luego acariciarte Déjame besarte y la ropa quitarte Déjame tocarte, déjame Porque conmigo te sentirás en otra parte Déjame tocarte y luego acariciarte Déjame besarte y la ropa quitarte Déjame tocarte, déjame Porque conmigo te sentirás en otra parte